... Pues mira, todavía estoy con el pañuelo en la mano de lo emocionada que estoy. Ha sido una experiencia única. Primero, por varias cosas. Primero, porque he podido cantar acompañada por mi queridísima Mari Carmen, porque nos conocemos desde que éramos pequeñas. Y jamás habíamos coincidido y para mí ha sido un regalo de la vida. Que nos hayan invitado ya es una alegría, es que es un privilegio porque es un sitio increíble, es una delicia. Y encima también que lo organice parte Ichi y que nos haya invitado, pues no sé, es muy bonito. Es una maravilla y además ha sido precioso escuchar los conciertos de ayer, de hoy. Y aparte que es que el sitio es una pasada, es una maravilla. O sea que muy contentos. Y otro regalazo ha sido muy emocionante ver a todos en el escenario tocando, grandes maestros y artistas. He dicho, madre mía, sí que es verdad que aquí se toca el cielo, pero se toca el cielo rodeado de estrellas, que son todos los que han estado actuando hoy. Me ha parecido maravilloso. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.